Oye ma Oye ma Oye ma Oye ma Cuando salgo por ahí Estoy así calado un piquete pesi Me dicen Oye ma Baby es por el fi Oh Cómo me muevo que los tiene así Diciendo Oye ma Cuando salgo por ahí Estoy así calado un piquete pesi Me dicen Oye ma No sé si es por el fi Oh Cómo me muevo que los tiene así Y Mari ciérrame el mall Yo Que me voy de shopping El piquete que me cargo me tiene La baby fucking is All eyes on me Yo Anytime I walking Cada vez que me la chingo Toda se va feeling lucky Yo soy cotizada Gato pa'l como si nada Si hago cardio en el mall Como los viejitos en plaza Baby pa' mi en el mall Toda la tienda reservada Te voy a dieta pero el consumo de ropa alto en grasa Ey Booty tight No que pon los true religion Cuán es tu size que son limited edition Dinero hay Tienes cash Damn right Y todas las bolsas pa'l baúl de la expedition Cuando salgo por ahí estoy Así calao' Un piquete pensí Me dicen No sé si es por el fi Oh Cómo me muevo que los tiene así Mirando pa' lao' van en nucao' desconcentrao' Pendientársela' a ver si de casualidad he contestao' Viendo mi foto mal pensao' quédate sentao' estás equivocao' Lo tengo asfixiao' Mala mía no tiro pa' ese lao' A veces me dicen que ni salga Que si salgo el piquete no se guarda Ey Designer no hace falta Ando en la marca el culote que se marca Pa' la calle en la Bentley No la tengo Hoy se compra y hoy se salga Ella tiene un jebo que ni que canta Y le dio de alta desde que me vio de espalda OMG Ella gritó modelo de IG La llevo pa'l mall Esta sí Esta no Blanca o negra Dame las dos Tanta ropa en el closet Un problema Tú no es un flex Mejor Ni me pregunte cuánto vale el outfit J It's baby Cuando salgo por ahí Estoy Así calado' Un piquete pensé Me dicen Baby es por el fin Oh Cómo me muevo Que lo tiene así Diciendo Cuando salgo por ahí Estoy Así calado' Un piquete pensé Me dicen No sé si es por el fin Oh Cómo me muevo Que lo tiene así T drugge Ojemu 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 Gracias por ver el video.